El presidente vino nuevamente a llenar de expectativas al pueblo sucrense, a ofrecer pensiones, a ofrecer votos a los trabajadores, pero el problema subyace en que sí, hay votos, hay motores, pero no hay seguridad, no hay seguridad para los trabajadores. Si hay el voto, no están los repuestos, si están los repuestos, no está el motor. Si están los motores, no hay el gasolio ni la gasolina. He presenciado en varias oportunidades a pescadores que han ido a poner gasolina y ya la gasolina de 91 desapareció, por lo que el pescador tiene que gastar 360 bolívares por un bidón de gasolina, que eso para ellos es terrible desde el punto de vista económico. Ofreció motores, dos motores para cada comunidad. Resulta ser que cada comunidad pesquera tiene un grupo grande de pescadores y con dos motores no se va a solucionar el problema. Mira, y habría que ver, habría que fiscalizar a quién le entregan los motores, a quién le entregan los materiales que el Estado está pagando. Generalmente eso se da con los amigos. La corrupción, como lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde hace 16 años, siempre ha imperado. Las pensiones de pescadores no lo cobran los pescadores, lo cobran personas adeptas al gobierno. Aquí lo que queremos es que haya la posibilidad de que los pescadores, nuestros pescadores del Estado Sucre, trabajen y solucionen el problema de alimentación del Estado, de la población. Mientras sigamos poniendo pañitos calientes, las crisis económicas que estamos viviendo no se va a solucionar, señor presidente. Tenga conciencia, ponga a gente capaz a realizar las entregas que usted tiene pensado hacer para que la corrupción no consuma los recursos que se van a entregar. Gregorio Figueroa, aquí lo que queremos es que haya la posibilidad de que los pescadores, nuestros pescadores del Estado Sucre, trabajen y solucionen el problema de alimentación del Estado, de la población. Mientras sigamos poniendo pañitos calientes, las crisis económicas que estamos viviendo no se va a solucionar, señor presidente. Tenga conciencia, ponga a gente capaz a realizar las entregas que usted tiene pensado hacer para que la corrupción no consuma los recursos que se van a entregar. Tenga conciencia, ponga a gente capaz de hacer las entregas que se van a entregar.